saludos cordiales le invito a que se quede viendo este vídeo para que usted aprenda cómo sacar máximo provecho de su potencial mental sabiendo cómo funciona nuestro cerebro si usted quiere ser creativo si quiere ser solucionado de problemas cuando usted esté abatido por una circunstancia cuando usted tenga estrés esta información le va a servir vamos a comenzar este simplemente con aspectos básicos de nuestro cerebro vamos a delinear este cómo es la forma de nuestro cerebro en forma muy general por supuesto verdad aquí está el cerebelo aproximadamente por acá está el bulbo raquidio esto que está acá que se llama bulbo raquidio más el cerebelo es la estructura muy básica de nuestro cerebro algunos le llaman cerebro reptil porque porque sus funciones son por decirlo así muy animales que feo suena esto pero está relacionado con las funciones cerebrales que también tiene los animales con aquellas funciones cerebrales que son automatizadas por ejemplo la respiración quiero que no tenga este ejemplo cuando hablo de respiración muy probablemente lo que quiero decir es que usted no está en este momento con su intención diciéndose cómo tiene que respirar y a qué velocidad eso está siendo manejado por una estructura cerebral que es totalmente por decirlo así automatizada que se encarga de regular su temperatura que se encarga de las palpitaciones de su corazón que se encarga de muchos movimientos que no están mediados por su intención y ojo que esto le va a servir a usted bastante por acá tenemos una zona cerebral lo que llaman la amígdala pero en términos generales para no ser tan para puntualizar tanto esta zona que está acá se encarga también de un comportamiento que es muy instintivo y emocional este comportamiento instintivo tampoco generalmente está mediado por la razón por su racionalidad que decide que es conveniente y que no que es bueno y que es malo aquí respondemos a veces instintivamente si usted me golpea yo hago golpearlo una sola vez este si usted me ataca yo voy a atacarlo esta parte de nuestro comportamiento suele venir desde una estructura que con que controla nuestro comportamiento totalmente emocional y hay otra estructura que se le llama digamos este la neocorteza de nuevo porque ha sido la que ha desarrollado al ser humano y podemos decir que es la que nos diferencia de los otros seres vivos es decir de los animal de los animales la neocorteza está en todo esto pero vamos a hablar del lóbulo prefrontal que es aproximadamente en esta zona al lóbulo prefrontal se le ha descubierto que tiene que ver con todas aquellas comportamiento o comportamiento mental que le permite a usted tomar decisiones y saber si esto es correcto si esto es adecuado si esto es moral si esto es inmoral de este este esta estructura generalmente se toma las decisiones es aquel cerebro que es capaz de calcular generalmente los comportamientos del ser humano se lidian entre una estructura emocional y una estructura que es totalmente racional por ejemplo si usted ha aumentado un poco de kilos y usted sabe que no es conveniente ya los doctores le han dicho los nutricionistas le han dicho a usted mire este tiene que cuidarse con esto pero usted está un momento lleno de estrés muy emocional anda atareado y va pasando por su restaurante donde está el combo que a usted le encanta que hace usted aquí hay una lucha entre dos instancias cerebrales y los podemos decir así una que es totalmente instintivo emocional que le dice usted vaya de algo hay que morirse no importa después se recupera y está otra estructura cerebral que le está diciendo usted mire no es adecuado recuerde lo que le dijo el doctor recuerde lo que le ha dicho recuerde que es lo más conveniente para usted cuando tenemos que tomar decisiones tenemos que asegurarnos cuando queremos ser creativos y encontrar cosas que los demás no han encontrado cuando usted tiene que conversar con una persona y llegar a un acuerdo en diferentes temas hay que procurar que haya un equilibrio entre las dos zonas cerebrales actuar instintivamente emocionalmente es muy conveniente en determinadas circunstancias por ejemplo imagínese lo que fuera que usted tuviera que decir todo esté acá y está acá estar controlándolo todo sería sumamente exhausto para el ser humano pero en ciertas circunstancias usted tiene que ser muy instintivo muy espontáneo porque la circunstancia lo amerita en otras cuando hay que tomar decisiones hay que garantizar que esta estructura está en juego esta estructura la forma de ponerla en juego vamos a ver cuando usted está lleno de estrés anda muy emocional anda irritado y esto ha sido comprobado que generalmente somos menos eficientes sabe por qué somos menos eficientes porque esta zona como lo dice daniel goleman en todas sus investigaciones cuando está muy activa logra hacer algo hace como un secuestro le llaman secuestro neuronal porque ella llama todos los recursos prácticamente ocupa todos los recursos del cerebro e inhibe esta zona no la anula pero la inhibe qué quiere decir esto que usted piensa con menos claridad entre más activo está esta parte si usted anda muy estresado se ha comprobado que usted es menos flexible que es menos optimista que le cuesta ver más soluciones alternas entonces lo que tenemos que garantizarnos como seres humanos para desarrollar nuestro potencial siempre es garantizar de que podemos recuperar esta zona hay un consejo que quizás hemos escuchado y es un consejo neuronal y científico que cuando usted está muy enojado que cuando usted anda con una emoción este muy el fuego vivo cuente hasta correcto hasta 10 porque esto es algo que se ha descubierto que es neuronal porque cuando esto está muy encendido usted necesita darle control a su comportamiento es decir recuperar esta zona recuerde que estamos en un estado de secuestro entonces hay formas número uno es que usted no actúe inmediatamente y 10 segundos se ha demostrado que son suficientes para volver a recuperar esto y aquí viene la parte más importante y es que para recuperar esta parte es necesario hacerse preguntas obligadas en momentos donde usted no ve solución en momentos donde usted está muy alterado en momentos que usted está comenzando a entrar en discusión hoy sólo quiero compartir algunas de esas preguntas que le van a devolver a usted la parte intencional racional para aprovechar todo su potencial y no terminando y no terminar embarcándose en reacciones que son muy espontáneas e instintivas que incluso existen personas en las cárceles por dejarse llevar solo por esta zona habiendo perdido esta preguntas en momentos determinados es lo que nos permite recuperar este preguntas como por ejemplo que no estoy queriendo ver en este momento anótelo que no estoy queriendo ver en este momento hace que un momento muy instintivo emocional al meter esa pregunta en 10 segundos sin haber actuado usted vuelva a recuperar aquella zona que es capaz de calcular aquella zona cerebral que nos permite analizar con una pregunta como que no estoy queriendo ver de esta situación qué es lo que haría aquella persona que admiro por su comportamiento en esta situación es otra pregunta qué otras opciones y alternativas hay también al momento o al a mi respuesta que quiero dar en este momento qué otras opciones y alternativas de respuestas hay son preguntas que son necesarias hacerlas y para los que necesitan este tener procesos totalmente creativos este es igualmente solucionar conflictos ver otras ir a la a la delantera respecto a otras personas respecto a otras empresas es decir hablando innovación también esta información aplica acá porque porque se ha visto que hay ciertos comportamientos que se vuelven automatizados que podemos decir en general están dominados por esta zona cuáles son esos comportamientos automatizados por ejemplo cuando usted aprendió a manejar era muy desde acá usted tenía que estar atento acá con su intención para ver en qué momento este no sé cómo le dirán en sus países pero los pedales en qué momento las marchas en qué momento el retrovisor en qué momento ve para el frente eran muchas cosas pero con tal pasan los años algo se va haciendo automatizado y usted ya no lo piensa tanto a la hora de manejar de todo aquello que tanto le costó se volvió automatizado qué es lo que sucede que muchos comportamientos y ojo lo que voy a decir muchas opiniones se vuelven también automatizadas según nuestro grupo de valores y creencias que ya tenemos arraigadas pero que no siempre son las más adecuadas para determinadas circunstancias en otras será totalmente este las adecuadas pero lo que hay que garantizarse es tener un equilibrio entre las dos zonas que nos permitan siempre saber que lo que nos decía esto si era lo correcto o no es lo correcto entonces que lo que estoy proponiendo también para la lo que es el tema innovación y creatividad y solución de conflictos que no nos detendremos que dejar llevar siempre por esta por perdón por esta parte que es la automatizada sino que también tenemos que crear nuevas experiencias más de las que ya están acá los neurocientíficos dicen lo siguiente cada vez que usted se involucra en algo nuevo está creando un nuevo circuito cerebral que podemos ver que es como un camino nuevo y entre más practique usted más más se fortalece ese camino y se vuelven algo por decirlo así automatizado las habilidades que usted tiene eso que usted hace ya súper rápido que lo hace muy bien es por esos canales neuronales que ya están establecidos creatividad e innovación se refiere a crear nuevos canales como con nuevas experiencias por ejemplo hay un caso de una tienda que envió a sus empleados al ver que las decisiones siempre eran las mismas al ver que no había creatividad al ver que no había innovación que estaban como pegados en los productos que estaban haciendo enviaron a sus empleados a que fueran a comprar a otras tiendas a que fueran a tener diferentes experiencias de las que ellos creen que son las convenientes al salir al ir a la competencia a él al ir a otros tipos de negocios regresan con un montón de ideas más porque porque han comenzado a establecer nuevos canales neuronales al final de cuentas lo que estoy proponiendo es que el potencial está dentro de usted con esta información usted sabe que es capaz de controlarse y poder encontrar soluciones que muchas veces nuestra costumbre nuestros hábitos no están logrando ver a veces será totalmente lo adecuado lo que se necesita pero garantice usted también de que esta zona que es la intencional la que calcula la que mide la que sabe cuál es el beneficio para su vida también esté presente soy eduardo gómez licenciado en psicología director y capacitador del grupo motiva en costa rica entrenamos el talento humano en las diferentes empresas de costa rica en universidades etcétera y a usted le voy a invitar también para que se suscriban nuestro curso gratuito en triple w punto enriquece tu psicología punto com donde tenemos un curso totalmente gratuito con ideas prácticas para desarrollar diferentes habilidades y fortalezas personales hay algo que todavía las universidades no están enseñando aunque yo creo que ya lo están tomando en cuenta pero el desarrollo del carácter la inteligencia emocional que muchas veces ha mostrado ser tres veces más importante que las habilidades técnicas usted lo va a encontrar en este curso gratuito por favor comparta este vídeo por favor suscríbase en triple w punto enriquece tu psicología punto com que queremos que conozca ideas prácticas e inteligentes para desarrollar su máximo potencial y que nada nos detenga en la consecución de nuestros deseos y nuestros sueños muchas gracias y nos vemos en una próxima en un próximo vídeo